¿Qué va a intervenir José Enrique Zaldívar? Es que esta asociación recibió el premio del APTDA en su última edición. Por lo tanto, forma parte de nuestro círculo de complicidad, de nuestro círculo de amistad, de nuestro círculo de trabajo en pro de los animales. Y eso para nosotros es una muy buena noticia. Además, Zaldívar es vicepresidente de la plataforma La Tortura no es Cultura y fue ponente en dos oportunidades. Él tuvo dos intervenciones parlamentarias brillantes. Fue ponente durante la tramitación de la ILP que supuso el final de las corridas de toros en Cataluña. Y fue ponente también aquí en el debate sobre la ILP protaurina, que acabó derivando en que la tauromaquia, sea eso lo que sea, es considerada patrimonio cultural inmaterial, sea eso lo que sea. En todo caso, él estuvo brillante y sacó en sede parlamentaria unos estoques de unas barbaridades que asustaban, cuando los movía así, a los demás miembros de la mesa. Bien, dicho esto, empieza ya y así no me ha ocurrido. Bueno, buenas tardes. Gracias a la PDDA por haberme invitado. Gracias a Leo, gracias a Ana. Yo no voy a hablar del sufrimiento de los bóvidos en los festejos populares, porque creo que Ana Mula y yo conseguimos algo realmente histórico en Cataluña, en Barcelona en concreto, que fue que nos aceptaran que el simple toreo de un ovillo con capote y muleta es sufrimiento y maltrato animal. Hay una sentencia que así lo dictó. Con lo cual, es evidente que cualquier festejo popular en el que se utilicen animales, pues estos animales sufren. De cualquier modo y manera, nuestra asociación lleva siete años dedicándose a documentarlo y cualquier información que necesitéis la tenéis en nuestra página web. Voy a ir deprisa, porque hay poco tiempo, así que si me permitís voy a leer, nada, son dos páginas y media. Yo creo que esto es un foro político en el que los políticos tienen que recibir cierta información y, bueno, yo voy a dársela. Desconocía que ahorcar animales era delito. Mi abuelo lo ha hecho toda la vida. Esto es lo que declaró un cazador durante el juicio en el que fue condenado por maltrato. El tradicional torito del alba, que resbaló sobre el asfalto rompiéndose uno de sus cuartos traseros, marcando así el final del recorrido del animal y el de su vida. Esto es lo que decía un medio taurino de prensa de Zamora el día 3 de junio. Así que, una vez más, la tradición servía de coartada para justificar actos de maltrato. En noviembre del año pasado, el Grupo Socialista presentaba en este Congreso una proposición no de ley contra el maltrato animal. La polémica sobre el toro de la vega, que se repetía un año más, fue el desencadenante de su tramitación. La proposición tenía trampa, porque, una vez más, determinadas formas de maltrato quedaban fuera de su contenido, como si no lo estuvieran ya en las leyes de protección animal de las comunidades autónomas, en mayor o menor medida. Los festejos populares, en sus diversos formatos en los que se maltrata miles de animales, especialmente de raza de Lidia, y que en su mayoría acaban con su muerte, sea esta pública o privada, tumbaron la proposición que tuvo un precedente similar en el septiembre de 2013 por iniciativa del Grupo de la Izquierda Plural. Y pasó lo mismo. En ambos debates saltó la alarma del ámbito competencial, como si el sufrimiento de los animales utilizados variara según el lugar en que se produce, y como si eso sirviera de anestesia a su padecimiento físico y emocional. El miedo, la frustración, la incertidumbre, el agotamiento físico, el dolor, son emociones y sensaciones universales fácilmente reconocibles en el reino animal. Las lesiones provocadas por las armas de tortura, a las que hacía referencia antes Chesús, durante la Lidia y sus consecuencias para el animal, son las mismas en todas las plazas de toros. Las hogas y el fuego en sus cornamentas, las lanzas, las carreras, las burlas, los cites, también hacen sufrir. Todos los festejos con animales, y esto debe de quedar claro, son crueles, sean o no cruentos. El maltrato no puede justificarse en función de los años de tradición y en nombre de la cultura. La neurofisiología no entiende de antigüedad. Ha sido siempre la misma a lo largo de los siglos. No existe posibilidad de erradicar cualquier vestigio de maltrato en los festejos populares si no son estos los que son erradicados. Es la única manera de garantizar un mínimo de protección y bienestar animal, si es eso lo que se pretende. En el próximo mandato parlamentario, el objetivo debe ser crear un marco legislativo básico que no puede ser otro que aquel que acabe con todos y cada uno de los espectáculos o festejos en los que hay maltrato animal. Y ustedes se preguntarán, ¿hay festejos en los que se utilizan animales que no supongan daños para ellos? ¿Se pueden aunar bienestar y tradición? Pues en opinión de los veterinarios de Abadma y haciendo uso de los principios científicos más básicos, no. Porque maltratarlos es hacerlos sufrir, es anular sus derechos o, si prefieren, sus libertades. Es atentar contra sus necesidades etológicas de forma innecesaria. He repasado las comparecencias de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios durante el debate de la proposición no de ley mencionada anteriormente, la de noviembre de 2014. Y lo sorprendente es que prácticamente estaban todos de acuerdo. De acuerdo siempre y cuando fueran sus competencias las que acaben con el asunto que nos ocupa. Pues háganlo. Deseamos que el próximo marco legislativo facilite los acuerdos que desde el movimiento por los derechos de los animales se reivindican. Que no deben ser otros que acabar con este esperpento en el que también mueren seres humanos. Esta semana, dos. La tauromaquia está considerada patrimonio cultural de España y no bien de interés cultural, como se pretendía. El texto que se presentó en forma de ILP quedó en nada después de demostrarse, durante las comparecencias ante la Comisión de Cultura, que su contenido carecía de veracidad. Les recuerdo que recientemente Francia ha eliminado de su inventario de patrimonio cultural las prácticas taurinas, que, según nos contaron, incluyó en este registro en el año 2011. Esta actividad en España es competencia del Ministerio de Cultura. Pero esto no blinda la posibilidad de que, como se afirmó por parte del Grupo Mixto, el Congreso pueda tramitar una ley en la que se niegue cualquier tipo de subvención a festejos en los que se produzcan situaciones de maltrato animal y que se deje de subvencionar, perdón, de forma directa o indirecta, la crianza de animales que son víctimas en los mismos. También, desde el Grupo Parlamentario Vasco, se afirmó que el objetivo es el fin del maltrato. Se dé donde se dé. Aunque no sé yo si la vuelta de las corridas de toros a San Sebastián será la mejor manera de conseguirlo. Desde el Grupo de Convergencia Junio se dijo «Nadie puede provocar sufrimiento o maltrato a los animales o causar los estados de ansiedad o miedo». Desde el Grupo de la Izquierda Plural se dijo «Señorías, amparados por la tradicción, en este país se torturan y matan animales en nuestras fiestas patronales y, además, ocurre en los cuatro puntos cardinales del Estado». Queremos animales que vivan libres de hambre y de sed, libres de temor y de angustia, libres de molestias físicas y térmicas, libres de dolor, de lesión y de enfermedad, libres de burlas y libres de manifestar su comportamiento natural. Y esto es incompatible con su utilización en los diferentes tipos de festejos populares que se repitieron 15.848 veces a lo largo y ancho de nuestra geografía durante 2014, en los que fueron utilizados bovinos de lidia, a los que hay que sumar 1.868 festejos taurinos en plaza. Todos, en su conjunto, provocaron la muerte por diversión de miles de ellos, sin olvidarnos de todos aquellos pertenecientes a otras especies que también sufrieron, fueron maltratados e incluso en ocasiones murieron. Proponemos la prohibición de cualquier festejo o espectáculo público en que los animales sean sometidos a situaciones que impidan su bienestar, es decir, todas aquellas que les generen alteraciones orgánicas de tipo físico o emocional, como son el estrés crónico o no adaptativo, el agotamiento, el dolor, el miedo, la angustia e incluso la muerte. Y voy a terminar con una frase que habréis oído muchas veces, Jesús la utiliza mucho, Leonardo también, es de Víctor Hugo, que decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y la idea, para mí, en este caso en concreto, es el fin de los festejos taurinos en los que se abusa, de los animales, festejos populares en general, y el tiempo es este. No lo dejen pasar y legislen cuando les corresponda para que sea posible. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.